Música Aquella noche de cielo anulado yo salí Solamente pa' despejar la soledad Entonces apareciste tú con esa cara bonita Yo comencé a preguntar por ti hasta que un día te hice mía Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Y ahora no quiero estar más Un minuto sin ti Y es que te extraño que distante que no estás junto a mi nena Tus manos, tus caricias, tus besos me descontrolan Y yo pierdo el sentido y la noción del tiempo Oh, oh, yo me siento feliz Oh, 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 oh Que te tengo a ti Oh, 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 oh Te lo canto para que lo sepa todo el mundo Ay, tú eres mi luna Que las noches alumbran En la lluvia y en el invierno Mi corazón moja Eres mi sol de verano Que paso apasionado Ay, que no me faltes tú Porque muero de amor Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Es que me apareciste tú con esa cara bonita Yo comencé a preguntar por ti Hasta que un día te hice mía Baby, mírame, pégate, abrázame, bésame Te hemos marcado en nuestra vida este momento Esto que siento, yo no lo puedo evitar Y te quiero confesar que Oh, 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 yo me siento feliz Oh, 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 oh Que te tengo a ti Oh, 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 oh Te lo canto para que lo sepa todo el mundo Ay, tú eres mi luna Que las noches alumbran En la lluvia y en el invierno Mi corazón moja Eres mi sol de verano Que paso apasionado al que no me portes tú Porque me muero de amor Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Estoy enamorado de ti Lo sé amor desde el día en que te conocí Estoy enamorado de ti De Cuba para el mundo entero DJ San, el clásico, punto com Saben quienes somos Estoy enamorado de ti Somos nosotros DJ San, clásico, oh Ya pasé ¿Puedo ir a mi querer? K